Yo lo tengo a mí Cada día más me convenzo yo Pero que cada día más me convenzo yo De lo que son los amigos Tanto tiene, tanto vale Si nada tiene, si nada tiene, de nada vale Si me pongo un traje me convidan a beber Y a bailar y a rumbear Si esta es la vida, ¿qué cosa es la realidad? Si esta es la vida, ¿qué cosa es la realidad? Unos dicen que a la una y yo digo que a las tres Bilongo, Bilongo, Bilongo mato a Perse Caballeros nos dicen que a la una y yo digo que a las tres Bilongo, Bilongo, Bilongo mato a Perse Ay, pilongo, dieron las doce, tú creías que era Merce, te seguía Pilongo, 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 mato a Merce Tanto tiene, tanto vale caramba, pilongo, mato a Merce Pilongo, 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 mato a Merce Pilongo, 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 mato a Merce Caballero, eh Pilongo, 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 mato a Merce Por estar en la rumpita buena, valoraba ya en tu piel Pilongo, 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 mato a Merce Cada día me convenzo yo más, que la música está brava ¡Suscríbete al canal! Pilongo, 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 mato a Merce Eh, nadie sabe la verdad, porque pilongo, mato a Merce Pilongo, 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 mato a Merce Pilongo, 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 mato a Merce Caracachim, pampe, pipa Pilongo, mato a Merce Pilongo, mato a Merce Vida, vida, yo no sé, no sé por qué Pilongo, mato a Merce Yo no sé si fue puñado O si la horcó, si la horcó, si la horcó Yo no tengo amigos Yo no tengo amigos Pilongo, pilongo, mato a Merce Y numbro, mato a Merce Quiero tiho, Ukraine Y Verein, vierce Yo no tengo training Yo no tengo guess Sé si la horcó Kuimán,我是 Dú Bereich Quiero también Yo no tengo Tú tienes mientras